Literalmente le tendieron una trampa. Pobre Natalia. Pues sí, y yo me siento muy mal porque no sé en qué momento Diego me convenció. No te sientas mal. Tú solo quieres su felicidad. Eso fue lo que le dije a Natalia, pero me dijo y con toda la razón que estoy protegiendo a Diego. Yo me quería eso. Ya. Todo tiene remedio, menos la muerte. Y si su amor es grande, pues lo van a salvar. Sí, pero perdí a Natalia. Le fallé la confianza que había depositado en mí. No creo que la hayas perdido definitivamente. Natalia te quiere bien. ¿Y qué puedo hacer para recuperarla? Deja pasar un tiempo y vuelves a hablar con ella. Es que no me voy a aguantar. Tienes que hacerlo. No es momento para tratar de arreglar las cosas. ¿Bueno? Natalia, soy Tadeo. ¿No te interrumpo? No, no, dígame. Me gustaría platicar contigo. ¿Te parecería bien desayunar conmigo mañana? No me voy a aguantar. No me voy a aguantar.